No hubo ningún tipo de intención de robo porque no hubo la cuestión de un tipo de sustracción de ningún tipo de elemento ni tampoco el manejo de dinero, no hubo sustracción de dinero. Lo que manifestó esta persona es que se presentó un sujeto de sexo masculino cuya característica es una persona delgada, de unos 65 de estatura, unos 70, castaño claro, pelo y los demás datos de la fisionomía cuya vestimenta dio a conocer después de la denuncia. Lo llevó, le había consultado sobre unas vestimentas, pidió un catálogo de los precios de ciertas vestimentas que se encontraban en el local y fue en una situación que fue hasta el fondo del negocio y es donde sin mediar ningún tipo de palabra lo quiso llevar hasta un vestidor y es donde cuando la persona se vio forzada por el empuje, por esta persona lo empujó empezó a gritar y bueno, es donde sacó un elemento cortante, donde le produjo un pequeño corte en el rostro. Este hecho, si bien es un hecho grave, ya está plenamente tipificado, estamos trabajando y bueno, ya está identificado el supuesto autor y bueno, no hubo ningún tipo de robo sino simplemente, aparentemente, sería un supuesto intento de abuso.